Luego de la contingencia que se vive en todo el país por el coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de Tlapanalá dio inicio con el programa de despensas para adultos mayores y familias de escasos recursos en la Junta Auxiliar de Tepapayeca. El presidente municipal de Tlapanalá, Lorenzo Pliego Campos, explicó que, en conjunto con el sistema municipal DIF, realizó un censo para detectar a las familias vulnerables, para arrancar este programa que favorecerá a más de 500 familias. Bueno, consiste en entregar una despensa a nuestros adultos mayores, de igual manera a familias de escasos recursos, como por lo que está sucediendo, bueno, ahorita se han quedado varias personas sin trabajo, ¿cuál es el motivo? De brindarles la ayuda. Y nos hemos dado a la tarea de hacer un censo de las personas más adultas, de las personas más vulnerables, y bueno, les vamos a hacer llegar una despensa. En este contexto, el EDIL explicó que no será necesario salir de sus casas para no violar los protocolos establecidos por las autoridades de salud. Nosotros mismos vamos a llevarla personalmente hasta sus hogares para que no tengan que salir por lo que está sucediendo. Finalmente, el municipio detalló que seguirá la entrega de despensas en las demás comunidades, así como en la cabecera municipal. Empezamos el día de hoy en Tepapayeca, de igual manera vamos a seguir recorriendo las demás juntas auxiliares y también la cabecera municipal.